En el distrito de Congaya hay muchísimos talentos y habilidades, dentro de muchos es esta, esculturas de piedra hecho por el maestro cantero, piedras talladas desde lo más pequeño hasta lo más grande. ¿Qué tal? ¿Cómo están queridos amigos? Hoy nos encontramos en un lugar bastante interesante y misterioso y hoy vamos a revelar algo que no se sabía, algo que ahora ya se va a saber. Hoy estoy acompañado para realizar, para grabar este video con Ronald y Gilmer, que son unos personajes principales para sacar una información bastante misteriosa de este lugar. Gilmer y Ronald son unos personajes que se dedican a tallado de piedras, esculturas, monumentos y entre otros casos muy importantes. Hablando de eso, hablemos diferentemente del distrito de Congaya, que es una de las grandes evidencias como en su iglesia, en los parques, en los cementerios y los dichos casas que son construidos por bloque de piedras. Un material bastante distinto, antigua, se puede decir que son más incaico. Es por eso que venimos hoy aquí y estamos justamente en el lugar de donde saca los bloques de piedra para que se puedan realizar construcciones de esa gran masiva. Quiero hacer el énfasis de que estos materiales son incaicas. ¿En qué sentido digo esto? ¿Puedes ver estas piedras? Los puedo mostrar. Esto justamente ya está trabajado. Estos materiales son tallados de piedras que tienen una duración de 200 años. Es decir, si tú te llevas un bloque de piedra de estas y lo guardas en un lugar seco, donde que no entra la lluvia, puede estar permanentemente intacto, tal y cual como está. Por eso las construcciones incaicas son tan duraderas y misteriosas que uno no puede imaginar cómo se ha logrado a construir de tantas inmensidades y materiales tan duraderas. Son básicamente materiales de como estas. Aquí nos encontramos en la cantera de Yuraj Yuraj, pertenecente a la comunidad de Putaja, distrito de Congaya. De aquí, de esta cantera, nosotros extraemos la piedra, lo que es Chejorumi. De esta piedra, es un material duradero que tiene resistencias durante muchos ciclos. Estas son las piedras que han sido ya extraídas de la cantera, que aproximadamente tienen una altura de 2 metros a más. Esta es la cantidad, la altura que nosotros sacamos. Hemos logrado sacar alguna vez por lo menos 3 metros también. Cuando hay pedidos, depende para el trabajo, esto es para una gratería. O puede ser adornos que pueden ir al lado de la puerta para arcos. Pero si hablamos de que quién realiza estos trabajos tan picoliares y misteriosos que pocas veces han descubierto. Y generalmente hablando, nadie lo conoce. ¿Quién es lo que hace? Lo hace la familia Huaman Huacho. Y obviamente estamos con un partecita de familia. Aquí está Gilmer y Ronald que nos acompañan. Y ellos son los talladores de piedra para que se pueda ver esos parquecitos tan hermosos, muy atractivos del distrito Congaya. Señor Gilmer, si nos adentramos en la raíz del personaje principal. ¿Quién comienza por primera vez con este tipo de trabajo? Bueno, yo desde niño me contaron, mi abuelo es el afinado, Félix Huaman, quien venía más antes tallando trabajos para el cementerio, como ángeles, michos y etc. Y por lo cual antes mi abuelo solamente con ese trabajo se podía recursear para poder solventar sus gastos. Y por lo cual mi papá es el hijo del señor Félix Huaman Barreto, Augusto Huaman Barreto. Quien hasta ahora, hasta el momento, sigue practicándolo. Por lo cual nosotros ya a aparecer, nosotros lo llevamos en la sangre, el arte de que es tallar de piedra. Y así mismo a nosotros nos gustaría que siga cultivándose con lo que es tallar de piedra, ¿no? Con los nietos y así con los hijos también. Ya, y Gilme, mira, aquí estamos encima de un bloque gigante, grande. ¿Qué van a hacer de esto? Es una mesa que estamos pensando hacer para un recreo turístico o para alguna zona turística. La mesa es por lo menos 2 metros de largo por 2 metros de ancho. Y vamos a hacer un espesor de 20, de 20, más o menos una cuarta o si no a 25. Aquí ya podemos ver una cantidad de piedras. Uno al mirar, al observar, podría decir que es una cualquiera piedra. Ojo que no lo es así. Estas piedras ya son unos bloques que ya están vendidos, solamente falta llevar. A ver, si nos decimos para qué sirven estos. Estos bloques de piedra van a servir para la construcción de casas. Y cualquier tipo de veredas o plazas. Bueno, queridos amigos, Gilmer es una persona cerámico que talla piedras, reliquias, entre otros muchísimas figuras de las cocinas, los animales, incluso escribe nombres. Puede escribir el nombre de tu empresa, puede escribir el nombre de tu comunidad. Así que desde este punto yo haber visitado, los recomiendo a las personas que estén interesados en este tipo de tallados para monumentos, para los parques como de Congaya, puede ser para centros turísticos o lugares zoológicos. Así que les recomiendo 100%, pueden contactarlos a través del enlace que vamos a dejar aquí en la descripción del video. Aquí ya podemos observar la presencia de restos trabajos que has hecho, ¿cierto? Sí, acá nosotros hacemos lo que son los tallados de piedra. Aquí es nuestro lugar donde nosotros trabajamos. Está envuelto de yote. Es un taller que nosotros hemos hecho para poder trabajar. Y la mayoría de nosotros trabajamos, hacemos monumentos, hacemos todo tipo de trabajos, todo tipo de pedidos cuando nos mandan a hacer bajo un modelo. Entonces, por lo cual acá tenemos una trucha, por lo cual esta trucha nos están pidiendo de un recreo campestre donde hay unas zonas donde lo que crecen las truchas y por lo cual esta trucha bota agua por la boca, tiene un edificio por parte de abajo, tiene que ser entubado y por lo cual bota por la boca agua. Y también este es un venado de la cultura Chavín que hemos hecho para que puedan ver la gente. Es un trabajo de Chavín y acá tenemos también otro lo que es Tupabuelo. Está en proceso de moldeado y también acá hay un cuadro de Tupabuelo. Este es el cuadro de Tupabuelo, ¿no? Un cuadro que identifica. El cuadro que identifica al distrito de Congaya. El distrito de Congaya está aquí, la mayoría de las personas son que se pueden medirse la fuerza según la capacidad de uno, es el esfuerzo que hacen Tupabuelo, ¿no? Bueno, ahora Gilmer, quiero que nos confirmes cuánto tiempo es que te hayas demorado para que puedas entregar las imágenes que se ve en la plaza de Congaya. Nos hemos tardado aproximadamente como cuatro meses, pero por lo cual hemos medido nuestra capacidad. Eso debía haber sido por lo menos para que sea un buen trabajo un año, nueve meses a diez meses. Tenía que hacer el trabajo, pero por lo cual como la ejecución lo dan plazos fijos, días contados y por lo cual nosotros nos han presionado y teníamos que hacerlo día y noche. Trabajábamos día y noche para poder culminar con el trabajo que está en la plaza principal de nuestro distrito de Congaya. Nosotros nos dedicamos a lo que son tallados de piedra. Realizamos diferentes tipos de trabajo. Hacemos nombres bajo pedido y también hacemos lo que son los animalitos y también hacemos michos, lápidas, hacemos morteros, morteros en acabados finos. También hacemos utensilios para la cocina, todo lo que es de piedra. También hacemos bloques para poder construir casas. Queridos amigos, al principio les he hablado que ha habido un tal Félix Huamán que ha sido el primer hombre que comenzaría con este tallado de piedra. Y hoy llegamos al cementerio del distrito Congaya y nos hace ver que esta, esta de acá, es el tumba del Félix Huamán. Aquí está su tumba, aquí está él enterrado, descansando su cuerpo. A ver, les quiero decir un contexto de que Félix Huamán haya comenzado a tallar y esta es su gran evidencia. Tallao, que ha tallado un ángel, tenían sus hijos y hayan fallecido en el transcurso del tiempo. Y Félix Huamán haya tallado el ángel, el cruz y aquí están sus cuatro hijos fallecidos. Un personaje primero que ha comenzado con el tallado de piedras. Estas son imágenes que cuando yo aún era niño, tenía esa edad de 8 años, 9 años, mi papá agarró la contrata, el dueño lo mandó a hacer la reina. Lo mandó a tallar la reina y a esa edad yo todavía era un pequeño, pero sí he apoyado pudiendo hacer marcación en lo que es un interior relieve, su rostro, los lijados, traslado. Y acá en la parte frontal también vemos dos ángeles. Con lo cual anteriormente el trabajo en lo que es la piedra era más valioso, pero ahora actualmente ya lo están cambiando por lo que es el concreto. A lo largo de lo que estaba recorriendo aquí por el interior de la tumba, pude encontrarme con una diferencia, que esto es un trabajo bastante fino, muy ligado y todo. Emi me comenta que Hilmer es un trabajo de Hilmer y me hace entender que esto, a comparación con otros tallados, esto es más fino, más acabado, más presentable. El arte allá había avanzado, ha cambiado un poco más, se ve más hermoso con todo esto. Esto es un nicho, una casita, y esta es la tumba de su mamá, del exalcalde del distrito Congaya, como lo pueden observar. Déjenme decirles también que en esta parte nos encontramos con un trabajo de Hilmer, que es un trabajo no de un tiempo pasado, sino un trabajo casi actual, del año 2022. ¿Ven? Aquí es la tumba de la señora Isabel Lluya Flores, y algo dato muy interesante y curioso que puedo fijar en aquí. Esto pueden ver, esto es una pequeña cruz, que representa el día que falleció. Aquí nos dice que falleció el 4 de mayo del 2021. Y lo más curioso, solamente representa el día que falleció, y no el fecha que nació. Es algo que me hace pensar que probablemente hayan olvidado sus hijos, el nacimiento de su madre. Música Bueno, queridos amigos, aquí viene lo más emocionante. Hoy ya podré llegar a la plaza del distrito. Hace un momento estuvimos hablando en la plaza de que hay cosillas muy sorprendentes, y justamente eso es lo que vamos a ver hoy. Todos los trabajos de Hilmer, de la familia artesana, sus trabajos están aquí. Vamos a verlo. Aquí están los tres rostros. Algo que me viene a hacer pensar es una imagen que parece tanto a del Egipto. Los cuatro rostros. Y aquí vamos a ver los tres rostros. Tres rostros de los animales, animales que identifican aquí a esta zona. Pumas, venado, zorro. Son unos rostros que han sido trabajados por el señor cerámico Hilmer. Y lo más impresionante que se puede ver en aquí es el varado, que está justamente en la cima de todo. Varado, esto viene a significar una autoridad, y antiguamente una autoridad más o menos que tenía una función, como en la actualidad vemos alcaldes en el distrito. Eso es lo que llevaba, o eso es lo que significaba el varado, cosa que actualmente todavía practican el varado. Y también me comenta que estos bloques, o son pedestales, como lo denominan, están divididas en dos partes. Esta es la primera parte y la segunda parte. Y me hace entender que estos son como rompecabezas, que dentro de este pedestal hay un agujero, y conectan para que pueda estar pegado con el primer pedestal. Y así que es un trabajo bastante sacrificioso, pero yo pienso que es un vale la pena por completo para que se pueda ver de una vista espectacular. En aquí podemos ver que son pedestales, son pedestales que también obviamente se dividen en dos, como les mostraba en el primero pedestal. Y estos pedestales son cinco pedestales que están sosteniendo el arco de los cuatro aillos. Los cuatro aillos se encuentran dentro de este arco. Y esos son los pedestales, los bases principales, que vale la pena por completo para hacer ver un arco majestoso. Aquí podemos ver tres imágenes, tres imágenes culturales, como la danza de tijeras que está en este lado, en la primera fila. Y carnaval, justamente lo que estoy tocando aquí encima del pedestal. Carnaval es un baile también cultural que representa a Cungaya. Y aquí en este lado también podemos observar Tupa Abuelo. Creo que el Tupa Abuelo hemos ya hablado en el anterior vídeo. La verdad que ha quedado muy bonito y yo les recomiendo para que puedan ver ese vídeo del Tupa Abuelo. Pedestales bien acabados, finos, que realmente yo opino que es un trabajo hecho con mucho amor, con bastante paciencia, un arte puro, una joyita. Y aquí también podemos ver la gradería que justamente va a la placita, donde puede realizar inauguraciones, reconocer como mérito a alguien de las personas, para eso sirve este partecita. Y por aquí es como escalas. Son bloques de piedras que han sido talladas, obviamente traídas de las canteras. Sin más que agregar algo más, me despido de todos ustedes y espero en verdad que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Como siempre, besos y abrazos a todos vosotros que habéis visto el vídeo hasta el final.